...de Arsenal de Sarandí. Los abrazos con Celaya, los abrazos también que llegaban junto al jugador Ortiz. Y ahora el partido se pone 1 a 0 en el arranque nomás del encuentro, cuando todavía no habíamos llegado a los dos minutos. Y Emilio Celaya pone el 1 a 0 para Arsenal, que en este momento es también líder del campeonato junto a Tigre. Ahí recupera la pelota Arsenal, es imposible hablar de merecimientos. Pelea la pelota Celaya con Somoza y le gana, moviéndolo con el cuerpo. Y después va buscando el área, Carbonero recibe solo, obliga a la salida de Roncagui y el anticipo de Celaya es formidable. Celaya que había participado en la disputa de la pelota en el centro del campo con Somoza, es quien termina la acción tomando un excelente centro de Carbonero sobre el sector derecho.